En este lugar estaba ubicada una cámara de vigilancia en la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa, luego de constantes denuncias de mala atención a pacientes por parte del personal. Sin embargo, la cámara ya no está. Sí tenemos conocimiento que anteriormente existieron ciertas cámaras ubicadas en ciertos lugares que se consideraron estratégicos, tanto para el monitoreo de lo que era insumos como de personal. Se hizo un recorrido por el centro asistencial para verificar el resto de cámaras y se pudo comprobar que todo el equipo desapareció. Una versión señala que fueron robadas, otra que las mismas autoridades las retiraron. En el 2016 nos dimos cuenta que esas cámaras no estaban colocadas en su lugar. Hemos estado investigando y da la casualidad que recientemente le preguntaba al jefe de mantenimiento que qué había pasado con esas cámaras que tenían que estar colocadas. Y una de las justificaciones que se me dieron era de que una de las cámaras que pegaban hacia la calle del centro de salud, pues se la robaron. Se intentó conocer el costo del equipo que fue instalado, pero ambas autoridades señalaron que el proyecto de vigilancia no corresponde a su administración, ya que se hizo durante el gobierno anterior. Desde Jalapa, por una Guatemala en Paz, Hugo Oliva, Noticiero Guatevisión.